¿Esto que es un easter egg? Esto es un easter egg, ¿no? Ni idea yo, la primera vez que... Osea, no lo he encontrado ni yo Eso no lo he encontrado ni yo Eso no lo he encontrado ni yo Yo creo que tiene que ser algo del anime o algo Y lo han puesto ahí como guiño Ahora si me ve el del gorro que pasa ¿Qué le pasa a la gente? ¿Todo el mundo quiere combatir? Ahora me meto un Pokémon No se, guarda ellos Estoy viendo que se te esta quedando ahí Medio... No, a ver si me va a hacer un combate triple otra vez ¿Le hablo por detrás? Te dicen lo mismo pero al revés Te dicen lo mismo pero al revés ¿Estás de arriba mostrado? Arriba es otra forma de llegar No se, lo Hecha En el campeonato 3 Pabellita ¿No? Creo que no te vas a tener tu Que es el que tu gaje nivel cuarenta y que era el gimnasio? creo que era cuarenta y nueve cuarenta y ocho buf que era así si pero vamos terremoto le puede hacer daño otro? si calvántula tipo bicho eléctrico no tenemos nada de fuego, no tenemos...sigue, sigue terremoto no tenemos nada de fuego esto que es? la nevera la nevera lo que me ha dado? ah, lo de la carta favorito eso, no es una mierda esto no es ruta, no? si es nueva ruta, no es ruta once a ver poliwag polizuado polito no es mal pokemon tirale ultra bola no es mal pokemon eh, no me disgusta hostia, ha hecho captura perfecta por campillo poliwag poliwag ruta once poliwag no cabe poliwag 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 hola lucho dale es random pfff que casualidad no no creo que no esta baneado eh no esta baneado no esta baneado masterbola si no? si porque si los legendarios son random si se lo puede llevar uno y este es bueno celebi si por nada no esta mal celebi tipo psiquico un lagcreen sobre lo mandan al disco sino psiquico planta Este no tiene senso Le ponemos ella Le ponemos Betty Betty le quiere poner Tarteso Tarteso fue mi colegio La equipación del Tarteso era verde Haber fumado yo un truco truco El Verde Luz El Huervo Colombina El equipo del Prieto El Andrú Florida El Cristo Pobre El equipo del Prieto Siempre ha sido verde El equipo del Prieto El Cristo Pobre no era rojo No, ya se que el Cristo Pobre no era verde El nuevo Molino El nuevo Molino era rojo y negro Siempre Le pongo verde luz Venga, ponle verde luz Este va a tirar un par equipo Verde luz Ahí, ahí Perfecto ¿Dónde hay esto? Mirabola Ahí delante Ahí delante ya está la ciudad Vale Ahora tenemos que mirar Si tenemos una piedra agua Para? Para el Poliwag Me parece que no Eso será objeto invisible Nada igual No creo Aquí hay algo No Nunca he quedado aquí dentro Mira la entrenadora Hola Hola Iris Esta es la Brock De este anime O la Misty Mejor dicho ¿No? Porque Brock Es el otro entrenador Del pelo verde No puede ser Para aquí está la séptima medalla Mira Estos vienen del buen y medio Vale Vale Tenemos Celebi seguro Y yo quitaría Sin ninguna duda Al Skuntan Pobrecito No No, no, no Métale Skuntan por el Tropio Porque Claro Si, es más interesante Claro Vale Y ahora mira a ver En la mochila Si tenemos piedra agua Porque si tenemos una piedra agua Que itales Skuntan Bueno, aunque Uff Tiene objeto Bueno, si Porque después para el eléctrico Tenemos a Celebi Que es tipo planta Dale, dale Dale dato A ver lo que tiene Vaya Vaya A ver que datos tiene Buen ataque especial Malo en velocidad Vale Foco interno Evita retroceso Bien Puta mierda De ataque La verdad Pero mierda Mierda Me enseñamos algo Si Pero tiene que ser A ver A ver ataque físico y especial Es que No Creo que tenía más especial No Pero vamos Si tiene ataque parejo Lo tiene parejo Hombre Vuelo no está mal Si lo puedo aprender A ver lo que pueda aprender Vamos a ver lo que pueda aprender Vamos a ver lo que pueda aprender A ver vuelo Hombre, si puedo aprender vuelo No está mal No No A ver Puño fuego Sur A ver Surf Carolina No pero Carolina no No Ay Avalanche Avalanche Vale, Vendaval seguro que lo puedo aprender Yo creo A ver Vendaval A ver Vendaval A ver si hombre Tampoco Romperroca A ver romperroca Yo no puedo aprender nada tio Si Vale, si Quito Cogilla Horror de migraje Que migraje A ver rueda doble ¿Que han dicho? Mi gente Jefan vs Giri Parece que Wipea Eso que es En plan que estaba luchando contra la Contra la Contra la Pero que significa Wipea Ya El equipo del chaval Es Ampharon Altaria Gigal Y Golda Quiero un equipazo En verdad Este es Wooty ¿Has curado en esta ciudad? Si Pues le quiero seguir Si Y Y Y Y Y Creo Esto es Ging Pero Ging No Ah Pues no Blanco No Al revés Si Lo llevas Un tipo normal Le pueden pegar con fantasmas Le Tengo ¿Te hubieras un mes? Le Un 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 Gracias por ver el video. Ruta 9, Nueva Ruta. Ruta 9, Nueva Ruta. Ruta 9, Nueva Ruta. Y esto me lo voy a poner Con esto ¿Hacemos el gym o qué? Vale, y yo me he puesto bola de humo A Luzarín ¿Qué hacía bola de humo? Escapa siempre Ah, vale Mira, piedra pongo Reduce el peso de Pokémon Esto es malo ¿Hacemos el gimnasio? ¿O capturamos la ruta 9? Bueno, prefiero capturar No me hable de combate triple ¿Qué? Ah, va a capturar Ignacio está aquí Ah, vale Venga, ruta 9 Terremoto Sí ¿En serio me pone el cargo ahí Aquí va una papelera vacía? ¿Esto qué es? ¿Aquí qué puedo hacer? Se podrán comprar cosas al menos Nada, esto nada Pero eso es legado Pero eso es legado, ¿no? No sé No sé si comprar este se puede dar VelocVol Hostia, mira VelocVol Compra 5 VelocVol Y 5 turnovos Ahí ya está Son cartas A ver si abajo A ver si esa te ven de meter No No te ven de meter Pues todo cura A ver Y a la derecha A ver si la de la derecha Te ven de meter Ah, no hay nada Bueno, ahí Métete ahí Yo no vuelo Bueno, con la regalosfera Aquí arriba no está Mira Oh, mira Y rayos Hostia, 90.000 Nada, nada Nada Vamos a pillar Pokémon Espero que valga la pena Vamos a restaurar todo Ahora A ver Aqualón Que golpea al Golda Con Romperroca A ver A ver Oh, mira Vale, vale Cambia Cambia El Romperroca Al Serperior Y latigazo Al Golda Si no lo mata Lo mismo Si, porque no te han hecho nada Tampoco No te han hecho ningún ataque Que te Un PS Tío Es vital ataque Tío Me matan Cambia 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 Y te han hecho Ida y vuelta Terra tembló Carolina Ombra Ombra Tóxica Al Serperio Uff 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 Latigazo Al Golda Ombra 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 Al Continuo Agualudo Bueno no Mea patada Y cambio No Y cambia Sí Fofoll ratings O VerdeLuz Ya verá, un revivir Puente axial Si, ese otro No sé si se puede capturar ahí o no Vamos con este ojito, y yo me engancha Filomeno Cuidado Si, fue folleso Dos niveles, eh Hostia, no ¿Quién tenía latigazo? Eh, el stun con este Ah, hostia, yo creía que era este Triturar Vaya bien Vale, cambia Cambia Hay que sacar recre Recre y surf Digo, a ver si le baja la defensa Pero... Vamos a ver el arañazo crítico que te ha hecho Que bien, el cambio El surf Ponga recre primero ahora Para el Pokémon Derruta ¿Pokémon derruta? No No, aquí no hemos capturado No, aquí no hemos capturado No, aquí no hemos capturado ¿Tenemos piedra lunar? Me suena que sí. Creo que sí. Vale, a ver. Es veneno. Tírale, tírale velozbol. Vale, el Nido Queen ya es bueno de quitar a Skunton. La verdad. Nido Queen bueno. Nido Queen bueno. No sé si es veneno tierra o veneno psíquico. Veneno tierra creo que es. No es segura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le ponemos a ello? Veneno tierra. ¿Cómo le ponemos? Liga completada. Tres han completado el juego. Yo que sé tío. Lleva el nombre de un pueblo. Es un pueblo femenino ¿no? Sí. Éxito. Lleva. Niebla. Villarraza. Villablanca. Villalba. Pueblo de mi padre. Villalba del alcohol. Cartaya. Calaña. Cala. Es verdad Cartaya. Mira a ver la bolsa. A ver si tenemos piedra lunar. Que creo que sí. Me suena a mí que sí. ¿Aquí? Sí ahí. Piedra noche. Piedra noche. Piedra agua. Piedra solar. No tenemos piedra lunar tío. No me digas eso tío. Por nada. No está. Piedra noche. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo evoluciona por. Por un nivel. No creo. No creo. Mira a ver si está. Vamos a ver. Te digo, te digo. Reglas. No, ¿dónde estaba puesto? No, no. Lo evoluciona. Lo evoluciona. Es por... Es por piedra. Hay que encontrársela. Un base más remanente. Que nos daban por las partes azules. ¿Te metes? Para conseguir algo bueno. Te hacía falta unas pocas. Vamos a curar. Y... Vamos a meternos en el gimnasio. Podemos adaptar al 45. O miramos si podemos capturar primero a la izquierda. A ver. Mira el mapa. Bueno. Métete en el puente. Sí, métete en el puente. Sí, métete en el puente. ¿Otra vez que he luchado, tío? ¿Contra este ya has luchado? Claro, este es el que no ha sacado el referido ese. Tío. Ahora sí, mi power. No, no, no es. No es el mismo. Que sí, que sí. Vamos, que estaba parado antes. Como estábamos por abajo en la hierba. Cabezazo. ¿Qué ha tirado? Bomba y man. Sigue. ¿Quién queréis evoluciones? Nidoqueen. ¿Otro? Necesitamos la piedra. Sí, tira, tira, tira. Tira otro. Por la salida, sí. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.